Que se ha picado carne aquí y me da palo limpiarlo, ah no va a salir, acaba de limpiarlo tú Acaba de limpiarlo tú Jugamos al limbo, vamos a violar cada vez, vamos a violar, vamos a violar ¡Hola! Vamos a violar todo lo que se... ¿Estás muerto ya? Sí Qué puto amo Qué puto amo, tío Voy a quitar la vibración, ¿vale? Quita, quita, no aplaudas, no aplaudas No se puede quitar la vibración La puta mierda No me gusta la vibración Te da miedo Te da miedo, Balto No, Balto no es el puto amo Porque habla con nosotros El único Inigualable Es más, hay veces que le quiero contestar y me da vergüenza Imagínate que tonto Te vas a ahogar ¿Dónde estás ahora? Chapoteo un poco Estoy en tu casa En las cuevas de las arañas No, no, en el juego, en el libro Ah, en el juego, en tu casa En las cuevas de las arañas Estoy debajo de la fábrica Donde hacen... Juguetes Bebes No, donde la fábrica está... Mierda ¿Qué bebes? Yo Coca-Cola ¿Y yo? Cerveza ¿Y tú? Coca-Cola ¿Y el Isaac? Té ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, ahí tienes una palanquita, ¿no? Tienes que tirar de ella Mejor tienes que tirar de ella Pronto Ha sonado muy... Ah, es una palanca Muy cara de vieja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! Que se muere Cara de vieja El que conocemos nosotros como cara de vieja Cara de vieja Es un youtuber que no vamos a decir su nombre Ahora Para no herir sensibilidades Pero es un tío que odiamos mucho, tío Tiene cara de vieja No es conocido O sea, tiene 300... Hostia, que esto... El mundo acaba con nosotros Tiene 300 suscriptores, ¿o no? ¡Ay, ay, ay! Más que nosotros ahora mismo Ya, se nos ha hecho el truco Al principio tienes que morir Y después aprender Muere y aprende Es muy fácil Muere y aprende Muere y aprende Muere y aprende Muere y aprende Quiero saber de dónde ha salido esa canción ¿De qué? ¿Qué hacía? La canción que cantan y saca a veces Es muy fácil aprender Sí, le ponen el interés De lo de... Terraria, ¿qué queréis? Terraria De Shia De Shia Shiavi Wolf Yo recuerdo Chandeliii Esa es la mierda esa de Disney En inglés, ¿no? No, eso era en inglés Buena pliing Llevaro el sésamo Buena pliing Chandelii Buena pliing Buena pliing Buena pliing Yo creo que ha de verlo el sésamo Uy, ¿qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer? No sé A borrar o intentas hacer 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 A ver, a ver ¿Qué? A ver No puedo subirla de esto Mira un pedo Marrano 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 Coge la caja Me voy a tener un pedo de verdad Coge la caja Espérate, espérate, espérate Coge la caja Vamos a peorar primero Ahí hay un huequecito Coge la caja Vamos allá Pero el huequecito es para algo Esto va a comenzar Ah Si no puedo Si no exploro No sale la hueva Si no exploro No canto esta canción Después soy lo que no exploro, ¿no? Después soy lo que no exploro Si no lo he hecho Si no lo he hecho Lo he hecho al tercer intento Te has posido lo que no exploro Es el sentimiento Hemos vuelto con el sonido Un sonido que pica Un sonido que duele Un sonido que duele Un sonido que duele Corre, corre que te haga Corre que te haga Te rajamos Qué putos imbéciles Son canis, tío Los canis, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de un cani? Que sepa letras o algo, ¿no? Hombre Corre, 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 corre Que se llena, que se llena, que se llena Que se llena, que se llena ¡Lobo! La muerte, es la muerte Uy, la mierda de castamina ¿Esto era así o no era así? ¿O he tenido suerte? Has tenido, no Has tenido, no Hoy esto es del globo ¿Globito, no? ¿Globito no o no? Globito te la chupa Globito no, no Globito, no Globito te la chupa Globito, no Globito, te la chupa Globito, te la chupa Globito te la chupa Globito, te la chupa Lo ha encantado Si su caña, no, no No, 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 no. Ahí, encima de la caja, ¿no? Tirito destro. Conejo, sácate la polla que te la como. Te quiere joder toda la polla. Toda la polla. Que vas a morir aquí, ¿no? No, has dicho... ¡Ha dicho que eso subía! ¡Quédate en la caja! Pensando que subía. ¡Eh, eh! ¡No me emites! ¡Quédate en la caja! He visto una caja ahí, tío He dicho, esto es lo del globo Eso es todo lo que he dicho Ese es el globo, vale, ahí está la broma Vale Y tú has entendido cosas súper extrañas De una caja, y quédate ahí Y salta mucho ¿Y la qué? ¿Ahora qué? Patricia Arquet Ah, abre eso Marilón Montero ¿Qué tengo? Marilón Quiero Quiero Montarme en tu velero Me he muerto Porque es la primera vez que yo Porque esto es Limbo, no es oveline Se le llama Limbo Hace mucho que no juego Y no recuerdo este, ¿sabes? Saltar Que sube para arriba y salta No, porque ahora hace pump Ah, no, no, no hace pump Ahora voy a poner Tienes que saltar hacia arriba Tienes que saltar hacia arriba Saltar, saltar, saltar Bajo No sé Voy a volver a intentar Si muero o se corta No, 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 no No, no, no Si, si, no Uy, ahora que es muy mal ¿Sí? Sí Ahora que No, pero luego tiene que subirlo hacia arriba Es que no sé, tío Tengo que empujar o qué Oye, te vienes a empujar Empujame esta Es gratis Es gratis Piensa, piensa con la cabeza A ver Abro asá Abro asá Sube el globo Sube el globo Cierro asá Cierro asá Cierro asá Al salto Ah, ingenioso Empujalo al globo Déjalo ahí Ya está Ingenioso Good play Good play Last of the Tegarria Corre, corre, corre Katamari No me jodas No te jodo Tranquilo Aquí peta ahora Ahí está El limbo El niño del limbo Un globo te va a comer Ahí está el limbo Ah Oh De filta fish Alta Salto ya Katamari Katai Ahí está subiendo Subiendo con Ahí va el niño del limbo El niño del limbo Ahí va Limbo niño Limbo Ahí va Yo pinto mi mundo Bimbo Yo tengo un limbo Aquí es un puzzle de aguas Un puzzle de las aguas menores Aguas Salto aquí Salto allá Salto aquí Caete, caete Pequeña rotura de tobillo Un espejo de cristal Llénalo de cocaína Esto sube Ah, eso se puede mover Pam Oh Previsor Hombre, previsor Vale por uno Y mamada Vale por cuatro ¿Qué? Que no No, no Estoy hablando con teléfono Con teléfono Hablo tu puta madre Eh, pero quizá que está con el móvil Porque estoy mirando mierdas, tío ¿Qué mierdas estás mirando? Mierdas de emails Estamos grabando Pues yo Estamos en directo Ah ¿En directo? Es el saber Se pasó el puzzle sin saberlo Ha venido rebujito Ojo Mira quién viene Mira quién viene aquí La araña La araña de X-Men ¿He esquivado bien o es que me va a caer sí o sí? X-Men X-Men Tienes que ir hacia las escaleras, ¿no? Yo creo que puede ser Asá Entonces hago así Mira hasta aquí Y dice No Ah Al revés Subo Salto Con la luz La luz cambia de dirección Como ahora ¿Qué pasará? Ahora mi bombera Ah, no muere No muere con la luz Cambia de dirección Muere con el agua O con los pavos que comen Opa allí ¿Qué es un pavo que muere? Ah, aquí no muere Lista en brucha Ah, este no llega Cuidado 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 Playdo Cuidado Cuidado Ah, no, no La otra banda Puta Abú La luz Cambia de dirección Bien No lo estoy haciendo Ahí le ha dado agua Ah, estoy viendo bien Ahora pasa Hay caca que cae Cae la caca Cae la caca Salta, salta ahora Esa mierda Tico A por ti Lo que sale por ahí No sé que espera Este hombre ahora mismo A que suba la caja Espera su muerte ¿Qué caja? ¿Qué caja? ¿Dónde quiere que salga? El agua no sube más Creo ¿A dónde coño quiere que salga? No sé hablar A ningún sitio Tu juego lo has traído Tú Porra Pum Pum Ah, aún no ha subido el todo Porra Pum Pero tampoco sube nada más Para Si te mueres Muérete por la caca Si te mueres por la caca Ay, ahora Ahora corre, corre Sí, ahora es mierda La luz Ahora corre, corre Hay luz Solo puedo saltar para aquí Oh Vale, ahora he entendido la cualidad Si lo hago en su propia mierda Wow Ay, que estoy aquí otra vez Quieto, quieto, quieto Que se acaba el capítulo No, no, no Hasta que no me pase esto no va a estar Pero se acaba el capítulo Cállate la boca Pero en el videojuego Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca que tienes llena de mierda Cállate la boca Límpiate la boca cada vez que hables conmigo Límpiate la boca Que está llena de semen, eh Límpiate la boca, eh ¿Dónde vas a faltar arriba? ¿Dónde vas a estar arriba? Que te la ha chupado el conejo, eh Cállate la boca Cállate la boca Ya me gustaría Cállate la boca Que te ha dejado ahí toda la lefada, eh Toda la lefada, eh Lefa de conejo Lefa de conejo O... Hombre preca Vale por dos Hombre preca vale por dos Hombre preca Prica Prica Tira al prica vale por dos Play-Doh Ahora salta No, porque tengo que esperar a la cuca A la cuca Que no te enteras A la cuca A la cuca Una cuca Una cuca trampada Una oreja bien panchuda ¿Cómo era esa mierda? No, no enseñaba la música para hacer la clau de soco Te lo enseñaba, es decir ¿Qué dices? Lo que oyes Aquí también tú estabas en el alto Ah, no, tú, tú eriste más tarde Ahora hay que calcular muy bien Ah, que rico, que rico Se acabó el capítulo Se acabó el capítulo Este capítulo estaba trascinado por... Eh... Semen Por el semen del conejo No, por semen directamente Semen de polla O sea, semen de huevo ¿Semen de huevo? Ope, claro ¿Sabes que la gallina por donde salen los huevos es por la cloaca? La cloaca no es solo... ¿Qué coño dices? Vagina, es vagina Es huillet No es todo O sea, todo en uno La cloaca Que es por donde, el mismo sitio Por donde salen los huevos de la serpiente ¡Aprende con la carina! Eh...